Los trámites ante instituciones y los estudios que se necesitan se convierten en enemigos de los emprendedores para lograr consolidarse como negocio. El porcentaje de proyectos de emprendedurismo que llegan a la empresariedad es muy bajo a pesar de los esfuerzos que se realizan. La inconstancia, la gente quiere las cosas fáciles y a veces no es tan sencillo, un trámite, un permiso de funcionamiento, ese roce que existe a nivel interinstitucional hace que el emprendedor se desmotive y muchas veces lo que tienen es una idea y esa idea hay que empezar a colocarla en papel, en blanco y negro, hacer el estudio de mercado, el estudio de factibilidad, ver la viabilidad financiera, la proyección y eso a veces lleva un tiempo. Ahí es donde estamos en alianzas con algunas universidades, principalmente la parte académica, para que estudiantes puedan realizar prácticas, TCU, trabajos con emprendedores y poder dar el paso a la empresariedad. Es por eso que buscan que las ferias donde los emprendedores muestran sus productos vayan más allá y tengan un acompañamiento. Las ferias nos permiten también hacer esa cacería de talentos y uno llega, los ve, conversa con ellos a partir de ahí, pero no es solamente la feria. A las ferias queremos darles el acompañamiento necesario, llámese a nivel institucional, a nivel de tramitología, todo lo que esto conlleva para que el emprendedor vea y comprenda y conozca todos los requisitos para constituir una empresa formalmente y a partir de ahí empezar a crecer. La idea es aprovechar las distintas ferias que se hacen durante el año en Pérez Celedón para que empresarios que comenzaron con emprendimientos compartan su experiencia. El emprendedor tenga ese roce con el empresario, que ya el empresario pasó por donde asustan. El emprendedor va a iniciar ese túnel oscuro que a veces significan las tramitologías de algunas instituciones. Entonces poder acompañarlos y también nos sirve a nosotros para ver talentos. Hablo desde mi perspectiva, tanto Cámara de Comercio como Tiempo de Emprender y las alianzas que hemos estado manejando para ver cuáles emprendedores verdaderamente pueden dar el paso a la empresariado. Para los impulsores, el 2020 es una oportunidad de crecimiento en medio de la incertidumbre que existe en varios sectores del país. Creo que es un año excelente para emprender. Es un año de muchas oportunidades. Las crisis que se avecinan a nivel de Medio Oriente, ahorita recientemente con lo que hizo Estados Unidos en Irak y todo esto, pues nos da a nosotros una plataforma para seguir creciendo. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros, hablo propiamente de Tiempo de Emprender, formamos emprendedores con visión empresarial. Y también tenemos que ver un tema político o sociopolítico y es que el emprendimiento es la pobreza moderna. Los políticos utilizan el emprendimiento como se utilizó hace muchos años los bonos de vivienda, las becas, las ayudas de algunas instituciones y eso no genera progreso. Cada día son más personas las que inician en el emprendedurismo.